Déjate contagiar por el virus de la Radio Libre. Carnecruda.es Lo leíamos a primera hora de la mañana. Ignacio Escolar, director de nuestro medio, eldiario.es, anunciaba en su blog que Juan Luis Cebrián le había despedido de la SER, donde ha estado colaborando durante años, a consecuencia de las informaciones que el diario ha publicado sobre la vinculación del consejero delegado de Prisa con los papeles de Panamá, en los que aparece su expareja y donantes de una petrolera y una fundación de los que formaba parte Cebrián. Nacho Escolar, crudas tardes. Crudas tardes, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo se te ha comunicado el CS? Me llamaron una noche, a última hora, estaba todavía en la relación terminando el adelanto para socios y me lo comunicaron en ese momento, yo ya me lo esperaba, me había llegado por parte de gente de la propia emisora que estaban enfadadísimos, que estaba Cebrián, porque esto es una cuestión exclusiva del máximo dirigente de Prisa, que estaba enfadadísimo con nosotros porque no le había gustado que contásemos que su mujer, la que entonces era su mujer, porque ahora están divorciados, pero entonces estaban casados, aparece en una sociedad offshore de Panamá a nombre de los testaferros habituales de Bufetemosa Alfonseca y que además, como publicamos ayer y hoy recordamos también, en la misma empresa en la ciudad de Seychelles, donde estaba su mujer como apoderada hay dos apoderados más que están relacionadas con una petrolera bastante opaca, donde también está Cebrián como accionista y donde Cebrián fue consejero. Por eso me comunicaron, por eso mismo me dijeron, no me ocultaron que tenía que ver con la persona que me llamó, no me ocultó que tenía que ver con la demanda que me puso Cebrián hace dos días, bueno, que anunció que nos ha puesto, que todavía no nos ha llegado y que esa era la razón por la cual yo tenía que dejar la radio. Esa vinculación con los papeles de Panamá la ha establecido la propia expareja de Cebrián que lo relacionaba con esa empresa opaca y después otras informaciones, habéis ido, como estabas contando, se han ido añadiendo a esa relación. ¿Se puede decir que es justa la publicación de esa vinculación entre Cebrián y Panamá? Pues de supuesto que se puede decir. Yo creo que nosotros no hemos cometido ninguna irregularidad, ninguna difamación en nuestra información, que está completamente ajustada a criterios terrorísticos que son los mismos que ha utilizado el país para, por ejemplo, relacionar a Putin, a pesar de que no sale Putin directamente en los papeles de Panamá, o a Le Pen, o a Chávez, o a un montón de dirigentes políticos más que aparecen no directamente, pero sí sus ayeres y sus allegados. En el caso de Cebrián, Cebrián no aparece directamente su nombre en los papeles de Panamá, pero aparece la que entonces era su mujer, que no puede decir que era alguien ajeno a él. Y al mismo tiempo, en esa empresa en Seychelles, donde aparece su mujer con poderes, hay dos personas más con poderes que están vinculadas directamente a la petrolera de la que Cebrián es sancionista. Es decir, que los vínculos con Cebrián no son nada lejanos y, desde luego, que son completamente legítimos que lo hayamos publicado y de interés informativo. No se entendería, yo creo que no lo entenderían los socios de Lerio.es, que nos hubiésemos caído en una noticia así, del máximo ejecutivo de una empresa cotizada, que es, además, uno de los principales grupos de comunicación en España. El código ético de ese medio de comunicación, de ese grupo mediático Prisa, prohíbe a sus directivos tener cuentas en paraísos fiscales, que, por cierto, manda narices que haya que hacer un código ético para algo que debería ir de suyo. Aparte de la evidente falta de ética periodística de tu despido, ¿cebrían incumplido su propio código? No lo sé, porque todavía no está demostrado y no sabemos si lo vamos a poder demostrar o si es así siquiera que Cebrián tenga cuentas en paraísos fiscales. Lo que sí sabemos es que tiene relaciones con empresas que están radicadas en paraísos fiscales, que ya me parece lo suficiente como para considerar que ese código ético, o por lo menos el espíritu de ese código ético, está incumplido. Es decir, no se pueden dar lecciones sobre fraude de paraísos fiscales, lecciones de Panamá, pedir la dimisión en ministro Soria o tantos y tantos editoriales que ha escrito el país al respecto, bien escritos, porque estoy de acuerdo en que no es lo de reactivo tener presencia en paraísos fiscales y que, al mismo tiempo, tú, como persona física, porque esto no tiene nada que ver con Prisa, es una cuestión exclusivamente de Cebrián, este es nacionista y de consejero de una empresa que opera y que es propietaria de otras empresas escondidas en paraísos fiscales. Aunque son asuntos personales, sin embargo, es Prisa, como grupo el que anuncia la demanda al diario El Confidencial y La Sexta. Así es. Yo creo que esto es un tremendo error por parte de Prisa, que supongo que hay alguien, por parte de Prisa, no por parte de Cebrián, que supongo que habrá alguien en Prisa o en su consejo de administración que en algún momento se lo diga, porque esto es un problema exclusivamente suyo que nada tiene que ver ni con su función en la compañía, ni con su trabajo en la compañía, ni con la compañía en sí. Tiene que ver con él y con su vida personal y con sus negocios privados, no con Prisa. Que haya embarcado a Prisa en una guerra contra el diario, contra La Sexta, contra El Confidencial, pues demuestra el poco respeto que tiene Cebrián por sus propios medios. Una guerra que se sigue expandiendo porque El Mundo acaba de publicar que Prisa ha prohibido a sus periodistas aparecer en La Sexta. Entendemos que por expresa orden de Cebrián, ¿esto abre una guerra de medios? ¿Qué te parece? Por nuestra parte, no, nosotros no vamos a prohibir a ninguno de nuestros periodistas que haga absolutamente nada en Prisa. No se nos ocurriría algo así. Pero sí, sabemos que desde la relación del país y desde la relación de la serie, desde la relación de todos los medios del grupo, estos son los principales, pero también está Cinco Días, también está el AS, pues están dando instrucciones a todos sus periodistas uno a uno para que dejen de colaborar con La Sexta y también para que rompan cualquier tipo de vínculo con el diario puntuales y con El Confidencial. Yo creo que Cebrián no ha entendido este siglo, que sigue todavía en el mundo de las guerras del fútbol, cuando había pocos medios de comunicación y estas cosas se pudieran hacer con más impunidad. ¿Y crees que los compañeros de la prensa deberían manifestarse al respecto, como están pidiendo algunos en las redes y como sucedió cuando el pasado día Pablo Iglesias atacó a algunos de los periodistas que le siguen? Muchos periodistas del propio Grupo Prisa me están mandando apoyo en privado. A ninguno de ellos le pido que lo haga en público porque juega con su comida, con su alimento, con su sueldo, con su salario, con lo que pagan en el alquiler o la hipoteca. Yo entiendo que muchísimos compañeros del Acer o del país llegan hasta donde llegan y que son víctimas de todo esto, porque las principales víctimas de este tipo de cosas que está haciendo Cebrián son sus medios por la credibilidad que hipoteca con este tipo de decisiones. Pero no les pido a ninguno una campaña heroica. Yo creo que está muy bien. Ojalá pudiesen permitírselo muchos de ellos, pero la mayoría de ellos no se lo pueden permitir. Agradezco muchísimo la solidaridad de tantos compañeros que sí que han apoyado públicamente y criticado públicamente este destino, pero entiendo que muchos otros no lo pueden hacer. Empezó todo con la publicación de esa relación de la exmujer de Cebrián, pero como has ido contando y desgranando en esta entrevista fueron apareciendo más datos. ¿Queda algo por publicarse que relacione a Cebrián con paraísos fiscales? Nosotros, a diferencia de lo que parece que está haciendo Cebrián con prisa, no vamos a poner en marcha ninguna campaña ni contra Prisa, ni contra Cebrián, ni contra el país, ni contra nadie. Vamos a hacer nuestro trabajo. Lo que pasa es que nuestro trabajo obliga a seguir rascando aquí igual que rascamos en otros temas y ver qué encontramos. No sabemos lo que vamos a encontrar, pero desde luego cuando alguien tiene un porcentaje del 2% de una petrolera según ha publicado el confidencial, donado, es decir, regalado, parece, por lo que ha publicado el confidencial, no suele ser a cambio de nada. Y esa petrolera, además, es una petrolera bastante peculiar. Es una petrolera opaca, controlada en países fiscales y que intenta explotar el negocio del petróleo de un país en guerra. Un país en guerra que ha sido denunciado ese contrato petrolífero porque consideran una ONG que es un contrato negociado sin concurso en una situación un poco especial porque el precio de las materias primas no son iguales en un país estable que en un país en guerra. Y yo creo que nosotros, nuestra obligación como periodista, y así lo vamos a hacer, es seguir investigando a ver qué encontramos ahí. Pero lo habríamos hecho exactamente igual si yo siguiese trabajando en la cadena SER como colaborador. Yo creo que nosotros como periodistas nos debemos a nuestros lectores, no a nuestros intereses personales ni a la relación que podamos tener con otros medios. Juan Luis Sebrián es una persona con un conocimiento, con una importancia en este país y en las políticas de este país y en la comunicación de este país que merece el mismo escrutinio que merecemos muchos otros o que merecen muchos otros. ¿Y crees que le puede pasar factura dentro de su grupo como ya se está contando en algunos confidenciales periodísticos? No lo sé, pero yo creo que dentro del propio Consejo de Administración de Pris y desde luego dentro de su propia compañía hay mucha gente que no lo entiende. Que no entiende por qué está todo el grupo en una guerra para defender algo indefendible. Hay que recordar que cuando salió los Luca de Tena del ABC en la lista Falchiani el ABC lo publicó. Lo publicó. Y no pasó nada. Yo creo que en este asunto los Luca de Tena le dieron una lesión a lo que está haciendo ahora. Pues Nacho Escolar muchísimas gracias. Siento lo de la SER aunque a mí no me pilla de nuevas. A ti no te pilla de sorpresa que lo conoces muy bien también esto. Pero te recuerdo que no te queda sin emisor. Siempre nos queda el diario. Eso es. Y también siempre nos queda te queda una emisora porque radio ya tienes. Hombre, por supuesto. Lo sabes y es esta. Sí, lo sé. Cuento con ello y aquí estoy. Muy bien. Pues volveremos a hablar contigo cuando haya ocasión para hacerlo. Muchísimas gracias Nacho. Un abrazo. Gracias a ti, Javier. Un abrazo. Y a vosotros os recuerdo que el periodismo independiente del diario.es y de Carne Cruda solo es posible gracias a los socios que pagáis para que hagamos nuestro trabajo a pesar de todo. También a pesar de Cebrián y compañía. Hay un problemilla. Retomemos en 17. ¿Listos? 5, 6, ¿sí? Carne cruda. No exactamente mi tempo. Vamos. 5, 6, ¿sí? El único programa de radio financiado por sus oyentes. No exactamente mi tempo. No pasa nada. Vamos. 5, 6, 7. Carne cruda. Te adelantas. No nos abandones. Espera mi entrada. 5, 6, 7. Carne cruda. Tú eres nuestra emisora. Habla de nosotros. No nos abandones. 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 En ese momento yo ya me lo esperaba, me había llegado por parte de gente de la propia emisora que estaban enfadadísimos, que estaba Cebrián, porque esto es una cuestión exclusiva del máximo dirigente de Tuisa, que estaba enfadadísimo con nosotros porque no le había gustado que contásemos que su mujer, la que entonces era su mojaca, donde también está Cebrián como accionista y donde Cebrián fue consejero. Por eso me comunicaron, por eso mismo me dijeron, no me ocultaron que tenía que ver con la persona que me llamó, no me ocultó que tenía que ver con la demanda que me puso Cebrián hace dos días, bueno, que anunció que nos ha puesto, que todavía no nos ha llegado y que esa era la razón por la cual yo tenía que dejar, porque ahora están divorciados, pero todos estaban casados. Y que además, como publicamos ayer y hoy recordamos también, en la misma empresa, en la ciudad de Seychelles, donde estaba su mujer como apoderada, hay dos apoderados más que están relacionadas con una petrolera bastante... Déjate contagiar por el virus de la Radio Libre. Carnecruda.es Lo leíamos a primera hora de la mañana. Ignacio Escolar, director de nuestro medio, eldiario.es, anunciaba en su blog que Juan Luis Cebrián le había despedido de la SER, donde ha estado colaborando durante años, a consecuencia de las informaciones que el diario ha publicado sobre la vinculación del consejero delegado de Prisa con los papeles de Panamá, en los que aparece su expareja y donantes de una petrolera y una fundación de los que formaba parte Cebrián. Nacho Escolar, crudas tardes. Crudas tardes, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo se te ha comunicado el CESE? Me llamaron anoche, a última hora, estaba todavía en la relación.